Yo me sabía que ibas a hablar una pinche lengua Un dialecto carnal Porque pues allá Tu poblado hubo un pinche dialecto ¿No hués? ¿Cómo le dices de cariño a tu cosa? Allá en tu poblado ¿Cómo? ¿La traviesa? Me alburió el cabrón Mira, indio, indio Pero no tan pendejo Pinche indio Lo es financial eso, eso, eso miéntamela con la sonrisa pinche Juan Diego la atraviesa, ya me chingaste pinches indios rencorosos son culeros eres culero, por eso Dios te hizo indio eso, eso eso, eso se ve como hondureño el cabrón si eres hondureño es algo hondureño de por allá, ¿verdad? te ha dicho a tu familia y aquí te acogieron te dieron una morada una moradota de este pelo no, no es cierto a quien más a quien más le preguntamos a este cabrón ¿cómo le dice cariño a tu cosa? ¿yo saben cómo le digo de cariño? ¿cómo creen que le digo de cariño? el tiburoncito o el baby shark para los que fueron a la escuela de ponle como el caballero pero ¿qué creen? ¿llego con mi vieja? ¿llego con mi vieja? ¿verdad? ¿a veces? ¿y mi vieja la encuentro dormida? roncando la cabrón ¿no? roncando roncando la cabrón ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, vamos a hacer magia. ¿Les gusta la magia? Pues ya se chingaron, yo soy payaso. No es cierto, vamos a hacer magia. Pero para hacer magia, ¿qué se necesita? Un mago. Un mago, sí, abuevo, ¿verdad? Ven, media segundos, porque en lo que encuentro todo mi pinche desmadre, ¿sale? Aguántense las carnitas y alcanzan manteca. Ándale, ¿esta con esta? Esta está chingona. Una vez. Esta. Vamos a ver. Primero, nada por aquí, nada por allá. Vean que no hay trampa. ¿No, no, Diana? Se la sacó y se le enseñó al viejito, ¿no? Es cierto, viejito. Además, vamos a poner música, señor de la tercera edad. Música para magia, ¿no? Vamos a poner algo chingón, ¿eh? Aguántense las carnitas y alcanzan manteca. Ayúdenme a contar hasta tres, pero bien fuerte. Y dice... ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! ¡Alta chingona! ¡Ese es el chingón, otro chingón! Y ahora se la voy a cambiar. Vamos a hacer otra magia. La magia de la rosa. Música ¡Ayúdenme a contar hasta tres, pero bien fuerte. ¡Ayúdenme a contar hasta tres! A ver, mírate la bestia Vamos a ver Ahora sí va a ser un pinche con cruzo chingón Ah, pero antes, antes Otro pinche chiste, ¿verdad? Déjenme buscar el pinche micrófono Porque luego ando en las que te dejas ¿Ah, chinga? Aquí está No, pues sí, ¿verdad? Agarré pura riata ¿Qué crees, Karina? ¿Qué crees festejada? ¿Ya le íbamos a venir a su fiesta? El joven, el viejito y yo Porque nos morimos